Bueno, bueno, bueno. Me habían pedido que hiciera un gameplay. Entonces, bueno, vamos a hacer un gameplay de Age of Mythology. Que es como el juego que más sé jugar, aparentemente. Entonces echemos una partidita rápida en un jugador. Mapita aleatorio. Me gusta jugar con los nórdicos. Entonces, nada, pues echemos acá cerrado, cerrado. Este, dejémoslo acá y que sea aleatorio. Aleatorio. Obviamente, pues, tiene que estar en otro equipo. Eh, aleatorio el mapa. Conquista. Difícil, un mapa normal. Y se fue esta vaina. Vamos a ver cómo nos va. Nos tocó un trato. Qué porquería, pero bueno. Regicida. A ver, no sé de qué se trata esta partidita. Creo que hay que cuidar. Es que no sé si vienen al regente. Me da la impresión. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. Lo que me gusta de los nórdicos, particularmente de jugar con Loki, es que primero los carros de bueyes son bastante baratos. Permiten crear ejércitos rápido. Y pues tienen recolección móvil con los carros de bueyes. Entonces, digamos, por eso me parecen pro los nórdicos. Creo que este regente es matar al regente. No estoy seguro, pero me da la sensación de que así es. Bueno, la estrategia aquí es muy sencilla. Lo primero que hice fue crear una casa con mi Ulfzark. Para tener más población, mientras tanto vamos creando aldeanos, voy a crear un enano que son especializados en recolección de oro. Se ve pausado de ese software para hacer captura. Siempre come harta máquina. Creo que esto correría mejor en mi torre. Tal vez algún día hacemos un video de mi torre. Ah, sí, sí, hay una torrecita por ahí. Por si acá. Es raro porque se le puede meter polo a ese número de unidades que hay en el transporte de edificio. Qué raro. Y au. Ese es el problema de darle aleatorio. Ah, bueno, encontré ahí para hacer un asentamiento. Genial. Creo que vamos a necesitar, bueno, ya creamos el enano. Vamos a poner a recoger y vamos a crear un carro de bueyes para ir recogiendo madera. Aquí hay más alimento, genial. Está reñida la partida, aparentemente. Siempre que vayan a crear un aldeano y quieran después un carro de bueyes es lo mejor. Porque si quedan primero el carro de bueyes, pues obviamente les va a estar ahí quieto como un rato. Puso mi bulsarca a explorar. Quisiera crear otro enano. Se nos ha acabado acá el tema del alimento. Entonces ustedes van a ir a recoger acá. Vamos a crear después un carro de bueyes. Después vamos a crear otro bulsarca. ¿Qué es esto? Una reliquia bisagra de la puerta de Troya. Interesante. Vamos a ver si no lo matan. Así que tengo la sensación de que lo podría llegar a matar él. ¡Ah! No le alcancé a mandar el poder. No tengo suficiente oro, chamos. Bueno, ya voy a explorar un poquito más. Y después vengo acá. Mientras tanto podemos crear tres aldeanos para ir recogiendo madera. Bueno, esta es una estrategia que he venido como trabajando en el tiempo. Tal vez no sea la más eficiente. Hay gente que vaya a decir, no, con los nórdicos se pueden usar otras estrategias. Esta personalmente me da buenos resultados. Por eso la uso. La calidad de esta webcam es horrible. No debía haber vendido mi Logitech. Pero bueno, que se le hace. Listo. Construimos acá templo para avanzar de ad. Y mientras tanto podemos de pronto mejorar la extracción de ciertos recursos. Mientras se termina de construir el templo. Me lleva una ligera ventaja a Thor. Tengo que tener a este man cerca acá. Bueno, vamos bien de alimento. Vamos bien de alimento. Entonces vamos a hacer esta. Rápido Ulfzark. Los Ulflax al principio son muy débiles. Entonces voy a crear un Hercir para que vaya y recoja la reliquia. Voy a elegir acá a este man. Porque nos da la posibilidad de tener curación. Lo cual puede llegar a ser importante. Voy a construir otra casa mientras tanto. Para que después no tenga problemas de población. No alcancé de nuevo. Heim Forseti. Dios de la justicia. Posiblemente a mi centro urbano lo termine de matar. Bueno, vamos a recoger esta reliquia. 8 y 2 reliquias. Curioso. Hay morses. Como les dije que el centro urbano lo terminó matando. Yo creo que va a construir otro Hercir por si acaso. Y ya casi avanzamos de edad. Me lleva algo de ventaja este otro jugador. La máquina. Listo. Entonces venga usted. Ya recogió. Perfecto. Perfecto. Ok. Se acabó el alimento. Lo debía haber supuesto. Venden y recojan focas. Y... ¿Será que ya tengo sus recursos para...? No. Efectivamente no. Entonces lo que vamos a hacer es... Comenzar a crear muchos aldeanitos. Para que vengan y me hagan el favor. Y recojan maderita. Eh... Mientras tanto ustedes dos los voy a usar para construir acá. Un pequeño cuartel. Lo chévere de los nórdicos es que el ejército construye. Entonces es bastante efectivo. Contra... Para ataques rápidos. Da que uno puede ir construyendo ejército con... Da que necesito como oro. Voy a mandar estos dos manos a recoger acá. Y ya podemos hacer el de este. Mientras tanto vamos a ir usando estos manes para ir construyendo acá unos cultivos. Perfecto. Vamos a construir otro. Y no sé qué se hizo mi otro Wolfsart. ¿Será que lo mataron explorando? Yo sé que sí. Aquí me faltan recursos. Usted lo voy a usar para que me construya. Ah, no, verdad, que lo voy a mandar a destruirse acá. Perfecto. Me gusté. Me hacen favor y construyese esto. ¿Qué dos reliquias tengo? Los aldeanos pueden transportar más alimento y las murechas con los nórdicos son absolutamente inútil. Bueno, recojan morsas. Uy, las morsas atacan. Bueno, mientras estos manes recogen madera, lo que voy a hacer es usar a los otros para ir construyendo cultivos y tener sustento de oro vamos mal. Vamos a ver si puedo mejorar algo acá. De pronto reduzcamos ese gasto de alimento y miremos a ver qué puedo mejorar. Listo, corte de madera. Perfecto. Y usted va a venir y me va a construir otro cultivito. Estamos quedando cortos de madera. Ustedes dos, vengan acá. ¿Cómo vamos? Bueno, les llevo algo de ventaja al mal. De alimento no estamos tan mal. De oro tampoco. De madera a un tris. Sería chévere tener para construir el otro centro urbano. Yo creo que entonces vamos a ir mejorando estas dos cosas. Es importante para tener un ejército decente. Para no tener problemas de población vamos a ir construyendo otra casa. Mientras tanto vamos a mandar a hacer dos enanos acá. Todavía me faltan bastantes recursos. Me da curiosidad. ¿Cómo es esto de regente? Pero bueno, no importa. Este hermano es bien recogiendo. Lo que voy a ir haciendo es voy a mandar a esta gente acá. Para que me esté lista y pueda construir el centro urbano que necesito. Eso. Alimento por doquier. Entonces ustedes van a ir generándome. Por ahí vamos cuatro. Perfecto. Este alimento estoy re bien. Vamos cinco, cinco, cinco de oro. Cinco de oro. Perfecto. Entonces ustedes van a venir. Perfecto. De acá necesito que me cree uno de estos. Y mientras tanto ustedes van a ir construyendo algunos cultivos. No sé qué pasó con este man, pero no ataca, lo cual me parece práctico. Y eso que es tan difícil, ¿no? Solo las niñas juegan en moderado o en algo de menos complejidad. Vamos a crear lanzador de hachas. Y básicamente apenas se construye este centro urbano lo que voy a hacer es mandar ahí. Vamos a construir otra casa por si acaso. Venga usted y construyese uno de estos. Ya casi. Bueno, yo creo que alimento estamos re bien. Entonces lo que vamos a hacer es coger esta gente y que venga y recoja madera. Tengo suficiente de alimento. Entonces vamos a coger estos cuatro manes. Uno, dos. No tengo suficiente madera. Bueno, ahí van generando la madera para hacer esto. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que... Cuatro enanos y acá. Perfecto. Ustedes van a venir aquí. Tan, tan. Y... Se van a venir. Perfecto. Me parece importante tener de pronto aquí otro cuartel. Por si acaso. Exactamente. Vamos bien. Otra casa acá. Estamos perfectos de alimentos. Lo que voy a hacer es... Manigar aquí otra tanda de cultivos. Y bueno, ahí estamos. Perfecto. Ahí ya podemos entonces el de mejora de esta vaina. Esperemos entonces acá para hacer la mejora y poder construir el... El tema acá de la armería. Listo. Y podemos avanzar de era. No sé qué pasó con mi enemigo que no ataca. Pero bueno. Mejor para mí, supongo. Vamos a ir construyendo por acá más cultivos. Acá se pueden dar garra construyendo cultivos. Porque pronto no hay tan alto alimento. Los nórdicos no son como súper dependientes de un recurso en particular. Pero se adolecen cuando no tienen madera o en su defecto no tienen oro. Alimento, digamos, no es tan crítico como por ejemplo en el caso de los griegos. Pero sí. Bueno, Age of Mythology es un juego que me gusta mucho. Lo juego desde 2000 y punta. Como 2002. La materia es como 2004. Digamos que siempre me ha gustado. Me parece muy interesante la jugabilidad. Como no tiene tantas civilizaciones. Digamos es un poquito más sencillo que como tal. Por ejemplo el... El Age of Empires 2. Ese es un poco más diverso. Apenas termine esto. Entonces vamos a avanzar. Elegimos a este tema que nos da los gigantes de la montaña. Y si todo sigue más o menos de esta manera... No veo por qué no ganemos. Hice la mejora de las torres para proteger al regente. De pronto sería chévere ir mejorando los herzirs. Y acá... Bueno, ahora miramos si hacemos alguna de esas. Quería construir un nuevo centro urbano ahí. Siempre es bueno que tengan dos fuentes de oro. Pero no... Porque si les atacan una... Quedan muy desprotegidos. Ya tenemos suficiente madera. Nada, que tenemos suficiente madera. Vamos... Ya. Se fue esta vaina. Y vamos construyendo ejército. Podemos construir... Dos de... Ah, creo que ya tengo para mejorar. Pero no voy a gastar. Uy, uy. Bueno... Quiso ahí atacarme. Estamos mal de población. Entonces vamos a construir casitas. Una estrategia con las casas. Siempre traten de ponerlas lejos de... Vean, por ejemplo, esta fuente de oro ya se me acabó. Entonces voy a tener que mandar a mi gente acá. Perfecto. Y vamos bien, vamos bien. Se está manejando muy bien la situación. Apenas pasen de oro es fundamental que hagan las mejoras de... ¿De qué? De todo lo que tiene que ver con recursos. Digamos, las de ejército son importantes. Pero me parece más relevante que... Que hagan las de... Las que tienen que ver con... Con recursos. Vamos a poner a este man a explorar. Y vamos a coger uno de estos y lo vamos a mandar por acá para que haga la construcción del mercado. El gigante de la montaña es una unidad medianamente fuerte. Esto mejora también el relevante que es la de... Para que les dé más población cada centro urbano. Necesitamos más enanos. Y de pronto... Dos cultivos más. ¿Esto para qué? Eche aceite. Listo, construimos. Siempre les recomiendo construir... Un cuartel y un templo cerca del centro urbano para que tengan poder defensivo. Está muy fácil. No sé si lo es fácil. Creo que no, pero bueno. Está mejor hagámosla para que nuestro ejército se cree más rápido. Estamos un poquito cortos de oros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es... Ahorrar pasardera. Acá sería interesante construir... Un cuoso de huellas. Listo. Perfecto. Yo creo que con este ejército también de pronto construyamos un... Un castro que sería como una fortaleza para tener ahí protección. Y... Y listo. Ya casi tengo los recursos necesarios para pasar de era. Vamos a usar este cuartel. Esperemos que termine de construir el mercado este man. Vamos, vamos, vamos. Un minuto, un minuto. Se fue. ¡Ela! La mejora. Este man, ¿qué pasó? ¿Qué se quedó ahí? Bueno, entonces pongámoslo a que explore. Listo. Este man que se devuelva por acá. Constrúyame un cuartelito por aquí por si acaso para tener como visibilidad. Estamos bien de alimento, no estamos tan bien de madera, pero bueno. Con este ejército... Uy, jeje. Se pusieron a perseguirlo. Genial. Entonces mandémoslo por allá mientras hacemos un poquito más de ejército. Podemos ir haciendo estas mejoras. Nos vamos a dar... Infantería, caballería. Hagamos esta mejora para que mis unidades tengan mejor campo visual. ¡Ah! Ahí es donde tiene este man sub. Interesante. Mandemos al ejército acá. Veo que tiene arte de infantería, entonces creemos lanzadores de hachos que tienen ventajas. Y vamos creando por ahí unos 4 o 5 cuarteles para poder atacar ahora. Listo. Perfecto. Como vamos por acá. Mayor campo visual. Mandemos esto acá para que recojan. Listo. Ahí se están enfrentando los dos ejércitos. Como tienen... Tienen demasiada infantería. Pero no la han mejorado demasiado. Entonces digamos que por eso la mía tiene un poquito de ventaja. Vamos a poner el gigante para que ataque acá. Listo. Señores, ataquen. Porque nos están dando ahí un poquito. Vamos a poner... Lo que les digo. Lo primero es hacer esta mejora. Segundo. Hagamos la mejora de esto. Hagamos que esta vaina nos mande las unidades hacia acá. Y hay dos mejoras que de pronto nos alcanzan. Listo. Y esta nos pide 20 de favor. Bueno. Los nórdicos necesitan pelear para generar favor. Mejoremos infantería. Caballería. Y como no estamos tan mal de alimento. Entonces creemos algunos bueyes. Para que hagan comercio y nos generen oro. Ah, bueno. Mi ejército ganó. Interesante. Y ustedes que no se ponen a hacer nada. Es importante construir acá uno de estos. Exacto. Eso era lo que necesitaba. Perfecto. Para que nos creen las unidades místicas instantáneamente. Este man se nota que está usando mucho infantería. Entonces no le mola. Ay, me dio una Valkiria genial. La voy a cuidar. Con esa Valkiria puedo curar mis unidades. Ah, me congelaron temporalmente. Pero eso se descongela. Perfecto. De pronto necesitamos un cast. Queremos una tandadita de Hersers. Una tandadita de estos manes. Sería chévere tener un castro acá. Y ya. Esto ya fue como victoria. Mejoremos estas dos cosas. Para poder ahora hacer unas ballesticas. Bueno, y acá se pueden ir a la loca. Para ir mejorando cosas. Si quieren pueden ir mejorando esto. Para que sea más rápido las carabanas. Pero no tengo suficiente oro. Bueno, a estas manos ya se les va a caer la madera. Simplemente es buscar otro lugar. Acá está bien. Perfecto. Ya se descongeló Valkiria cura. Ya. Yo creo que ya ganamos. Ya solo es atacar. Este mando construyó más centros urbanos. Y lo duplico en puntaje. No sé qué habrá pasado. Pero bueno. Ahí está fácil. Eso. Genéreme de favor. No, Arquiria porque le decido a quien me va a curar a mis unidades. Como pueden ver mis unidades ya tienen demasiada ventaja. Ah, me invocaron que... A una Ingerar. Genial. El efecto del agua es interesante. El Ingerar tiene una habilidad de que con un grito y que aumenta como el Vigari. Entonces ahí vamos a crear otro gigante de fuego. Eso es lo que me gusta con el Ita. No, podemos crear esto así. Vamos a crear unas... Pallesticas. Vamos a hacer la mejora. Allá va a hacer la mejora. Perfecto. Mejora de las unidades de asedio. Y me gusta crear esta caballería de asalto para ir y destruirle a aldeanos. Que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué se acabó? Oro. Juepucha. Entonces tengo que mandar a esta gente acá. Como ya tengo otro coso de bueyes. Este se puede morir. Mejoremos esta vaina. Vendamos madera que en este momento no me está sirviendo mucho. Hagamos estas dos mejoras. Entonces queremos un par de estas para tener oro de comercio. Bueno, vamos a ir a matarle... Aldeanos. Va a ser una muerte un poquito de lente. Entonces, antes de irle a matar a aldeanos... Quiero mandar por aquí un poder. Miren, entonces por ejemplo lo que vamos a hacer aquí es coger y le mandamos un poder a ese. Pero no lo vayan a matar. Eso. Entonces ya ahí le estamos explorando. Vamos a ver, matemos a estos aldeanos de por acá. Ah, gozo a mandarme... Va, kidia, tú no. Si no, ¿quién va a curar a la gente? Segurocito que tiene... Repobre. Entonces lo que vamos a ir haciendo es eso. Vamos a ir creándole... Digamos, una estrategia de... De... Dejamos un poquito acá los... No, vayan a matar, no lo vayan a matar. Entonces lo que vamos a ir haciéndole es dañándole los recursos de a poquito. Acá vamos a mandar este poder, que es el de los árboles. Para afectarlo. Ven Ballestika. Y vamos a crear... Aquí una manadita de Wolfsarks. ¿Qué pasó con mis Ballestas? No Ballestas, ¿qué pasa? Ataquen esta vaina. Gigantes de Fuego, ataquen acá. Ingerar, ataca tú aquí. Gigante de Fuego, ¿qué pasó? Ah, se les sacó la madera a estos manes. Entonces, ustedes vengan acá. Con estos de acá lo que vamos a ver es construir un nuevo centro urbano. Y ustedes acá... Me van a construir un templo. Bueno, ahí ya... Yo creo que ahí ya pierde. Mandemos el Neegot. ¿Será que ya puedo comprar la Amnicencia? ¿Cuánto vale? No, todavía está muy cara. Ok, ya... Bueno, ustedes van a ir y apoyan acá. Creo que puedo crear varios gigantes de Fuego. Y mientras ustedes hacen esto acá... Vamos a ir mejorando el resto de cosas. Lo siento, Thor. Esta ya no es tan buena. Gigantes de Fuego me parece que es la mejor unidad del juego. Son demasiado pro. ¡Ah! Me congeló el ejército. Sí, acabó el oro, pero puedo venir y robarle acá. Lo cual me parece absolutamente genial. Así antes de fuego, por favor. Antes de que me maten el Neegot, lo voy a mandar por aquí para que él sea el encargado de... Podemos mandar dos tandas de Hercyrs. Vamos a usar este Neegot para que destruya las casas y ya no pueda construir a Hercyr. Las ballestas son muy pros para destruir edificios. Digamos que vamos a seguirlo usando para ello. Con estos Ulfzarks vamos a ir destruyendo las casas también. Giganticos de Fuego. Vengan y destruyan este cuartel. Ah, listo. Ya liberaron mi ejército. Es que destruyan las casas. Ah, mira. Acá está para destruir él. Hay que matar a este man. Maten a este man. Maten a este man. Vamos, todos a este man. Maten a este man. Creo que ya muere. Ya gané. Listo. Sencillo. Quieren un gameplay. Ahí tiene su gameplay. Bueno, esto es Age of Mythology. Rápido. Creo que está fácil. Pero estuvo muy fácil. O el día es muy malo. Pero yo. ¿Qué pasó? Ahí se buggeó esta vaina. Está difícil. Bueno, supongo que el día ha estado muy malo. Bueno, eso es un gameplaycito ahí sencillo. Suscríbanse para más videos como este. Y nada, hasta la próxima. Bueno, pues, ya está. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!